Diría que en su conjunto durante estos tres años la Facultad de Educación ha seguido desarrollando por una parte la planeación estratégica que se ha fijado para toda la universidad y por otro lado también ha desarrollado algunos campos específicos que le competen como Facultad de Educación. Muy brevemente mencionaría en primer lugar el trabajo adelantado en el campo de la docencia. La Facultad cuenta con un grupo estable de profesores de planta de tiempo completo y de medio tiempo y a través de sus distintas actividades docentes han aportado a los diversos programas de la Facultad, tanto a las dos licenciaturas en educación como a la maestría. En general es un grupo bastante de muy buena calidad en su trabajo docente, con muy buen reconocimiento en el contexto local, regional y nacional y de alguna manera en su trabajo ha puesto su granito de arena para desarrollar de una manera adecuada la docencia en los distintos programas, tanto presenciales como virtuales. Además, una de nuestras licenciaturas tiene un componente virtual en segundo lugar otro frente importante de trabajo es el componente de investigación actualmente la facultad cuenta con cinco grupos de investigación que durante este periodo de la decanatura se han fortalecido. Justamente hace unas dos semanas con ciencias hizo una nueva medición de los grupos de investigación de la universidad y dentro de ella tres de nuestros grupos quedaron rankeados en mejor posición. Tenemos actualmente dos grupos con ranking B, que supone un nivel de desarrollo importante y otro grupo en la posición en el escalafón C. Tenemos dos grupos más que de alguna manera están siendo revisados por conciencias para darle su lugar adecuado en el ranking. En general, nuestra actividad investigativa es muy variada, tiene que ver con los temas que la facultad ha venido trabajando desde hace un tiempo largo, particularmente mencionaría todo el tema, por ejemplo, de lectura y escritura, el tema de cognición, creatividad, inclusión y liderazgo, el tema de políticas y gestión de sistemas educativos, el campo de las prácticas educativos, el campo de las prácticas educativos y los procesos de formación y también el trabajo sobre convivencia, sobre conocimiento social y político. En tercer lugar, un tercer campo de nuestro trabajo al frente de la facultad tiene que ver con el tema del medio universitario. Es un tema, como ustedes saben, muy importante para la universidad porque en él está en juego un poco la identidad misma de la universidad, su apuesta formativa fundamental. Durante este periodo de la decanatura hemos logrado fortalecer el comité del medio universitario. En cuarto lugar, mencionaría un trabajo importante en toda la dimensión de relaciones internacionales. Durante este periodo de la decanatura, la facultad ha suscrito importantes convenios, tanto a nivel nacional como internacional. Particularmente tenemos un trabajo muy importante con instituciones como el SIN, de un centro de investigación y desarrollo en el campo de niñez. Un trabajo muy importante con la Fundación Santillana, con quien hemos adelantado un número significativo de diplomados virtuales para formar profesores en todo el país. Incluso también en otros países hemos suscrito importantes convenios con universidades del exterior, particularmente en México y con la red de universidades de Auschal, a través de las cuales venimos trabajando muy articuladamente en el desarrollo de nuestros programas. Dentro de ese proceso también habría que mencionar la formulación de nuevos programas que la facultad ha venido trabajando para proponerlos al país. Durante esta decanatura tuvimos la posibilidad de proponer un programa de licenciatura en educación física, que tiene un componente importante en la actividad física y en la actividad deportiva. Un programa de maestría en liderazgo y gestión de instituciones educativas y estamos trabajando, terminando la propuesta de un doctorado en educación que pensamos puede ayudar a culminar el proceso que se lleva adelante con la maestría. Durante este tiempo de la decanatura hemos tenido celebraciones del Día del Educador, en las cuales convocamos a nuestros egresados, que en número muy grande están en el país. En esas actividades de la celebración del Día del Educador ellos asisten, tenemos actividad académica, tenemos también información sobre los programas de la universidad, que vinculan a los egresados, que ofrecen nuevos servicios, que mantienen un contacto permanente con ellos, y también tenemos un espacio de integración y de interacción entre los distintos grupos de egresados de nuestros programas. También mencionaría dentro del trabajo de la decanatura lo que ha sido el contacto con instituciones de la Compañía de Jesús. Particularmente hemos tenido un trabajo importante con ACODESI, que reúne los colegios de la Compañía de Jesús. Justamente en estos días acabamos de tener una reunión con los directivos de ACODESI para ofrecer un programa nuevo virtual, un diplomado en pedagogía ignaciana, que hemos formulado aquí en la facultad, con el apoyo también del medio universitario de la Javeriana. Y este programa lo ofrecemos especialmente para profesores, coordinadores, directivos, estudiantes de los colegios jesuitas. Pero naturalmente, como es un diplomado que pone a la pedagogía ignaciana en diálogo con otras pedagogías, también nos parece que puede ser de interés para otras instituciones, para otros profesores. Y naturalmente ese programa lo empezamos hacia el mes de julio de este año. Vamos a procurar convocar desde él a distintos actores del trabajo educativo en nuestro país. Mencionaría también un trabajo que se ha venido haciendo en nuestra facultad en todo el tema de consultorías y asesorías. Tenemos un trabajo importante en el país con instituciones como el ICFES, como el Ministerio de Educación Nacional, con el Ministerio de Juventud, con todo el trabajo en torno a la formación de jóvenes. Hemos trabajado en un proyecto muy importante con el Ministerio de Educación sobre Inclusión, un proyecto del índice de inclusión en educación inicial para todo el país, que se elaboró por parte de un grupo de nuestra facultad. Y naturalmente en ese trabajo con distintos organismos nacionales e internacionales, la facultad quiere prestar su servicio para el desarrollo de políticas educativas, para el desarrollo de consultorías y asesorías con distintas instituciones, que nos parece que tienen una importancia muy grande para nuestra facultad. Es importante destacar en los logros de la facultad en este periodo reciente de trabajo, en los aportes que ha hecho la facultad a una red, a un grupo sobre emprendimiento que se ha organizado aquí en la universidad. Ese grupo, esa red, tiene un poco la función principal de poder apoyar la formación de nuestros jóvenes, estudiantes y egresados también en su vinculación con el sector productivo, laboral y empresarial. La red de emprendimiento supone un trabajo interdisciplinario. La facultad ha participado un poco en la organización de la red, en el documento que le ha dado origen y pensamos que a través del emprendimiento la universidad hace su aporte fundamental formando buenos profesionales para que presten un servicio cualificado a la sociedad colombiana. Adicionalmente también podríamos mencionar algunos proyectos de responsabilidad social. que han sido respuesta a una convocatoria que abre la rectoría de la universidad. Estos proyectos tienen un impacto directo en las comunidades, son proyectos interdisciplinarios y la facultad ha trabajado en distintos contextos, especialmente con poblaciones en condición de exclusión y de difícil desarrollo, apoyando de alguna manera la posibilidad de que la universidad responda también a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, menos desigual, menos excluyente. Para nosotros, quiero reiterarlo, es muy importante mantener un contacto vivo con nuestros egresados. Los estamos convocando, nuestro programa Regresa de la Universidad es un programa muy importante, muy dinámico, que ofrece muchas oportunidades de desarrollo laboral, en recreación, en actividades culturales. Realmente yo invito a los egresados a que no pierdan su contacto con nuestra universidad, a que estén atentos a las convocatorias, a que se mantengan en comunidad y a que fortalezcamos nuestra red de egresados, que es una manera muy importante como la universidad y la facultad se mantiene viva y presente en un campo tan central para nuestra universidad como es el campo educativo.